Nicolás, te lo juro, es verdad No, ¿me entendiste? Esto se terminó Terminamos Por ahora hay que celebrar de que hayas encontrado un chico que te quiera tanto como eres Porque tú eres tan buena Soy tan feliz, te lo juro, es un buen chico Me imagino Bueno, me tengo que ir ya De ahí hablamos Chao Cuídate Bye Chao Maldita desgraciada Ojalá Leandro acelera conmigo Después de todo Lo a lo que vales Me van a tener que temer a mí Mejor que se preparen para algo que yo llamaré Una venganza Contesta, seguro es ella No sé, ¿de qué hablas? Ay, ¿por qué me llamas ahora? Te extraño mucho Y ahora es igual de basura como todos los hombres ¿Qué es lo que queremos comer, huevón? Un asalto Hoy he visto tu sonrisa Tan vida que cautiva Todo mi corazón Si te tuvieras cerca Si quisieras que vuelva Estar contigo, amor Podría haber Un lugar mejor Otro Sí Tuttle